La prensa y radio anunciaron las carreras de caballos Una de ellas importante, la más famosa del año En la carrera del siglo, la prensa y radio dijeron Varios millones la apuesta, los dos estaban ligeros Era un caballo azabache, su dueño un americano Pura sangre cien por ciento, y le decían el tejano Su contrincante era un payo, el dueño era un mexicano Un caballo de primera, y le llamaban el rayo El 16 de septiembre, la fecha ya estaba escrita En piedra negra, suahuila, ahí se dieron la cita El gringo era millonario, el mexicano muy pobre La gente de piedras negras, prestó el dinero a aquel hombre El 16 de septiembre, en la mañana por cierto Pasó el gringo y su caballo, venía feliz y contento El gringo llegó a la cita, con su caballo azabache Y le gritó al mexicano, aquí perdiste mi cuate El mexicano contesta, ya lo veremos ahorita Mi caballo es mucha bestia, lo invito, no se lo quita